Nosotros y el lenguaje Se dice que cuando sufres un achaque es porque te batió el mal aire. En Yucatán la lengua también se enferma y cuando lo hace aparecen estas expresiones. Abuelita, me duele mi barriga. Seguro tienes chivanak. Decimos chivanak por empospamiento o cuando las personas calurosas comen algo. Es decir, exceso de comida, causa diarrea, vómitos y calentura. Le pegó fuerte el chocuil al chamaco, está re caliente. Decimos chocuil cuando alguien tiene calentura. Es el acompañante de muchas enfermedades. Provoca sed, dolor de cabeza y cuerpo, pérdida del apetito. Me pegaron los ash en la escuela, me salió uno en mi mano. Decimos ash para hablar de una verruga seca. Se contagia cuando alguien toca la sangre de otro ash, produce comezón y crecen hasta tupir el área donde sale. Cuando hablamos de enfermedades, el español yucateco se pone chocuil y vomita palabras. Pero en Yucatán no hay mal que por bien no venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!